El sector de la hostelería volvió a tomar las calles de la ciudad para protestar por el cierre de los establecimientos, pedir ayudas que aseguran no les llega y reivindicar que les permitan trabajar. En barrio chino se concentraron decenas de hosteleros en sus coches para salir en caravana y hacer sonar sus bocinas por toda la ciudad. Shakir Mohamed, presidente de la Asociación de Empresarios de la Hostelería, afirmó que desean trabajar y reabrir sus negocios. También piden responsabilidad por parte de las autoridades debido a la notificación de 485 personas juradas en la jornada de este sábado, que corresponden a la revisión de casos de julio a noviembre. La responsabilidad aquel que no ha cerrado nuestros negocios sin un criterio común al resto del territorio nacional. Había otras medidas, había el modelo de Madrid, hemos acometido el modelo de Cataluña sin ser el único. Ahora con los datos que hemos tenido hoy, los 500 jurados que ojalá se vuelvan a multiplicar durante estos días y salquemos de esta pandemia, pero estamos hablando de unos jurados, de unos datos desde julio. No hacemos esa pregunta, ¿cuánto había el día del cierre? Si cerramos con 685, ¿cuánto había? 300, 200. Por lo tanto, ese criterio lo tienen que explicar y por lo tanto tendrán que derimir sus responsabilidades. Piden responsabilidad al gobierno para que se sensibilice por su situación, por ser el único sector cerrado. Mohamed afirma que la hostelería ha tenido que hacer frente a los pagos y compromisos propios de la actividad pese a tener las persianas abajo. Haciendo sonar sus bocinas, decenas de coches recorrieron la ciudad para llegar a la Plaza España, donde se detuvieron y bajaron de sus vehículos por unos minutos. Agentes de la policía les solicitaron que volvieran a sus coches y permitieran la circulación al tráfico. Posteriormente, ya en sus vehículos, condujeron a muy baja velocidad para volver a detenerse en la plaza. La hostelería mantiene sus reivindicaciones y adelanta que seguirán las concentraciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!